Este domingo 7 de abril a las 20 horas se llevará a cabo el primer debate entre candidatos a la presidencia de la república en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Participan Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRI y PRD. Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PBM y PT y Jorge Álvarez de EMC. Los aspirantes contestarán preguntas formuladas por los ciudadanos que previamente fueron enviadas al INE a través de sus redes sociales. Los candidatos debatirán en torno al tema La Sociedad que Queremos y hablarán sobre sus propuestas en materia de educación y salud, transparencia y combate a la corrupción y no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Los moderadores serán los periodistas de Denise Merker y Manuel López San Martín.